Hoy se pone en marcha el sistema de autocitación para vacunarse de la primera dosis contra el COVID-19 para personas mayores de 50 años. Puede hacerlo descargando en su móvil la aplicación Tarjeta Sanitaria Virtual o desde la página web de la Comunidad de Madrid. Haga clic en la pestaña Plan de vacunación, pinche Autocita y acceda a Petición de cita. Introduzca el código ZIPA o su DNI y también su fecha de nacimiento. Teclee su número de teléfono para recibir un SMS con su código de verificación. Introduzca este código y seleccione el centro en el que desee vacunarse, la fecha y la hora. Indique de nuevo su número de teléfono para recibir un mensaje recordatorio y confirme su cita. Si lo desea, puede consultarla o anularla si es necesario. Deberá presentar este código QR una vez se presente en su centro de vacunación. Seguimos avanzando.